Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la insuficiencia venosa o las varices. La insuficiencia venosa es un problema del retorno venoso de la sangre, como lo dice el nombre, a través de las venas. Las venas se encargan de llevar la sangre de los tejidos del cuerpo de regreso al corazón. Y cuando tenemos insuficiencia venosa, quiere decir que estas venas no están funcionando bien. Y por lo tanto tenemos reflujo de la sangre en la dirección opuesta a donde debería ir. Usualmente es en las piernas. Y esto lleva a la formación de varices y a otros problemas que se asocian cuando este problema no es tratado a tiempo y se deja pasar el tiempo y este problema va incrementando, incrementando. Muchas veces al inicio es un problema de índole estética, pero conforme se van empeorando con el tiempo, pues se vuelve un problema puramente, realmente médico, que puede llevar a o condicionar problemas serios para la gente. Así que es mejor siempre tratarlo antes que después. Aquí en la clínica del Dr. Mosquera haremos lo posible, porque puedas tener la mejor calidad de vida posible, aún si sufres de insuficiencia venosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!